Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y a propósito de un video que hicimos hace relativamente poco tiempo y que voy a estar dejando por acá arriba en una tarjeta sobre qué tanto crecen realísticamente hablando las promesas dentro del modo carrera de FIFA 21, vamos a estar revisando en este video, en esta ocasión, cuáles son las jóvenes promesas con rostro real dentro del juego que mayor margen de crecimiento tienen en el modo carrera. Esto es que la diferencia entre su global y su potencial es muy, muy, muy grande. Vamos a estar viendo cuáles son los 10 que tienen mayor margen de crecimiento dentro del modo carrera de FIFA 21. Bueno, bien, rapidito, el ranking, el parámetro primario es esa diferencia entre global y potencial. En caso de empate, aparecerán primero los que tienen mayor valor de potencial y en caso de empate, pues entonces los que tienen mayor valor de global. Comenzamos con número 10, Rafael Euclides Suárez Camacho. Este señor tiene 73 puntos de global y tiene potencial para 86. Hay 13 puntos de diferencia entre su global y su potencial que a mí me parece muy grande, me parece muy llamativo. Tengan en cuenta que en una temporada lo más que te va a crecer un jugador, realísticamente hablando, son 5, 6 puntos a lo sumo. En casos muy, muy, muy raros, tener 13 puntos de diferencia. Es literalmente decir que este señor se va a pasar en ese caso extremo dos temporadas creciendo 6 puntos por temporada. Eso me parece una locura. Pero bueno, de este muchacho hemos hablado en otras ocasiones. No me voy a detener en este video en los valores de los atributos de los jugadores. Eso ya lo hemos visto en otros videos donde ellos aparecen. Pero solamente decir que este señor está a préstamo en el Sporting de Portugal y es propiedad del Torino. Así que si te interesa, vas a tener que esperar al menos una temporada para poder ficharlo. El próximo jugador es este central francés del Bar de Múnich. Es Tanguy Nianzou que tiene 71 puntos de global y tiene potencial para 85. Esto es 14 puntos de margen de crecimiento. Otro disparate. Una locura. 14 puntos. Si 13 era exagerado, 14 ya me parece una barbaridad. Estos son jugadores que empiezan con globales de equipos relativamente pequeños y que pueden ser titulares luego en equipos top sin ningún problema. Este jugador del Bar de Múnich, 18 años, valorado en 4 millones. Es uno de los que puede fichar ya desde la primera temporada. Y si lo entrenas, este muchacho puede jugar también de volante de contención. Próximo jugador en el ranking, también con 71 de global y potencial para 85. Esto es 14 puntos de margen de crecimiento. Es este carrilero del Brighton. Es uno de los que hablamos hace poco en uno de los videos en el canal. Es este Tariq Lamptey. Ya decía, 14 puntos de margen de crecimiento. Realmente son valores disparatados. Este tiene además el plus como la mayoría en el ranking de que es muy joven. Tiene 19 años. Así que va a crecer mucho y muy rápido de acuerdo con estos números. Valorado en 4 millones. Otro de los que puede fichar en la primera temporada, Tariq Lamptey. Nos vamos ahora con Ryan Gravenberg. Ryan Gravenberg tiene 75 puntos de global. Nada espectacular. Pero su potencial es de 89. Otro señor que tiene... Deja ser números. Estamos hablando de... Estamos hablando de otra vez 14 puntos de crecimiento. 14 puntos de margen de crecimiento para Ryan Gravenberg. Un medio centro creativo al que puedes entrenar y ponerlo a jugar de volante de contención. Un medio centro con potencial de 89 es realmente muy apetecible. Este señor, ya lo hemos visto en otros videos, tiene una cantidad de rasgos distintivos también importantes. 13 millones. Este señor no va a ser barato ni mucho menos. Sacarlo del Ajax va a ser un problemita. Pero si tienes el dinero, pues te estás garantizando uno de esos medio centros que va a crecer muchísimo dentro de FIFA 21. El próximo es este Nonny Madweck. Es este extremo al que puedes entrenar para jugar de delantero centro. Este señor tiene 15 puntos de margen de crecimiento porque tiene 72 puntos de global y tiene potencial para 87. Este señor puede ficharlo en una primera temporada. Tiene un valor de mercado de 6 millones. No es un tipo caro ni mucho menos. 15 puntos de margen de crecimiento. Son valores realmente de locos. Así que ahí queda Nonny Madweck, inglés, propiedad del PSV Eindhoven. Y nos vamos ahora a América Latina porque hablamos de Alan Velasco, jugador del club atlético independiente. Es este chico argentino de 17 años que tiene 16 puntos de margen de crecimiento. Hablamos de que parte con un global discretísimo, 69 puntos. Pero puede irse hasta los 85 puntos de margen de crecimiento. Una locura. Este señor, 4 millones de valoración. Extremo retrasado por izquierda. No creo que haya mucho más que decir. Un chico que parte con 17 años, 69. Y se puede ir hasta los 85. Valorado en 4 millones, me parece una muy buena oferta para reforzar el ataque de cualquier equipo con proyección de futuro. Próximo jugador, y hablamos de este portugués del Wolverhampton Wanderers. Es Fabio Silva, que también tiene 16 puntos de margen de crecimiento. 17 años, 4 millones de valoración. Sin rasgos distintivos, 4 estrellas de pie débil. Este es un delantero centro. 16 puntos de margen de crecimiento. Otra vez, esto es una locura. Son muchísimos puntos. Mucho margen de mejora para el jugador. 69 puntos de global. Lo ponen, digamos, en un jugador apto para ser titular en un equipo de bajo presupuesto. Este chico, 4 millones. No es mucho. Así que es un equipo relativamente chico. Encaja muy bien. Y que pueda llegar hasta los 85. Eso sin contar el potencial dinámico. Que ya sabemos que luego dispara los globales a valores incluso por encima del potencial real del jugador. Pues bueno, me parece una muy buena idea hacerte con los servicios de este delantero. Para equipos de bajo presupuesto. Otro jugador con un margen de crecimiento importante es este galés del Sheffield United. Es otro de los que hemos mencionado en otras ocasiones. Hablo de Ethan Ampad, un jugador muy polivalente. Este chico, si lo entrenas, puede sacarlo de su posición primaria que es central, que es saguero central. Y ponerlo a jugar de volante de marca y de volante de creación. Jugar en la saga y en el centro del campo. Y este señor tiene 17 puntos de margen de crecimiento. Parte con un discretísimo 67 y se puede ir hasta los 84. Este chico es galés. Tiene 19 años. 2 millones apenas de valoración. Así que un refuerzo muy interesante por muy, muy, muy poquito dinero. Repito, 17 puntos de margen de crecimiento. El próximo jugador en el listado es Troy Parrott. Es un delantero propiedad del Tottenham Hussburg que está a préstamo en el Millwall. Este chico es irlandés. Vale apenas 2 millones. Y este señor tiene 19 puntos de margen de crecimiento. Parte con 66. Este 66 que se ve aquí y puede irse hasta los 85 puntos. Tiene potencial para 85. Delantero centro al uso. 4 estrellas de pie débil. Sin rasgos distintivos. Pero a mí que más me da los rasgos distintivos que tenga este muchacho. Poder crecer 19 puntos. Es mucho margen de crecimiento. Recuerden que empezamos en este ranking con valores de 13, 14. 19 son muchos puntos para estos chicos jóvenes. Así que 2 millones apenas. Un jugador que tendrías que esperar una segunda temporada para poder ficharlo. Probablemente te pidan un poco más de esos 2 millones luego de una primera temporada. Pero un jugador por ese precio, con esa edad, con ese potencial. Yo lo fichaba sin ningún problema. Y de las jóvenes promesas de FIFA 21. El jugador con mayor margen de crecimiento de aquellos que tienen rostro real. Es este Kai Hennehover. Jugador del Wolverhampton Wanderers. Que parte con 63 puntos de global. Y puede llegar hasta los 84. Estamos hablando de un jugador que puede crecer más de 20 puntos. En su media. A lo largo de su carrera en FIFA 21. 21 puntos de margen de crecimiento para este jugador. Que puede hacerlo primariamente de lateral por derecha. Y si lo entrenas puede hacerlo también de central. Vale apenas 2 millones. Apenas 2 millones por este lateral derecho. Que repito, puede crecer hasta 21 puntos. Una verdadera locura. Esos son un aproximado de 4 temporadas. A lo largo de todas esas temporadas. Creciendo 3, 4, 5, 6 puntos. Por temporada en cuanto a la media. Me parece un disparate. Y es con todo merecimiento. El jugador que está en el primer lugar de este ranking. De las jóvenes promesas con rostro real. Con mayor margen de crecimiento. Dentro de FIFA 21. Llegamos así al final de este video. Me parece interesante este repaso. De las jóvenes promesas con mayor margen de crecimiento. En este caso estuvimos hablando solamente de aquellas que tienen rostro real. Si te interesaría ver una versión de este video. Teniendo en cuenta todas las jóvenes promesas. Si, sin importar si tienen o no rostro real. Déjamelo saber ahí debajo en los comentarios. Yo por ahora me voy despidiendo. Y nos vemos en la próxima en el canal. Ciao.